Los problemas de seguridad y convivencia que tiene Medellín no son de Medellín solamente. Digamos, la realidad conurbada del área metropolitana es una realidad que nos obliga a pensarnos como conjunto, nos obliga a pensarnos como 10, y así lo ha entendido precisamente el área metropolitana del Valle de Borrá. Se trata de comprender que la criminalidad no respeta fronteras, se trata de comprender que entre todos tenemos que generar los mecanismos, las herramientas para apoyar, para alinear una política clara en materia criminal, una política clara en materia de seguridad, una política clara en materia de convivencia, que tenga muy claro el horizonte precisamente en materia de seguridad y convivencia en Medellín y por supuesto, insisto, en el Valle de Borrá en el área metropolitana. Creo que es un espacio esencial, creo que la existencia del hecho metropolitano llega en muy buen momento y por supuesto en el momento oportuno para que esta administración que digamos le dio cobija este tema y las próximas administraciones que lleguen puedan sacarle muy buen provecho al mismo.